Pagando Paso la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo que era Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto No voy a llevarme nada 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 Hay que darle gusto al gusto No voy a llevarme nada Y sonido a fondos Las gracias Las gracias Déjameiają